Están bajando a esta chava de su vuelo, del vuelo después de muchas horas, viva aerobús, están bajando a la chica que está llorando, todos los pasajeros no queremos que la bajen porque no trae al perrito que es un perrito de compañía. ¿Por qué te quieren bajar? Pero el perrito no se ve que sea malo, es un perrito lindo, vean, vean, ay, 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 ay. El perrito no hace nada, miren, miren, queremos al perro en el vuelo, el perro que no se baje, perro, perro, perro. perro, perro, la van a bajar, qué injusto, qué mala onda, déjala con su perro, oye, ¿por qué no? No importa, es un perro, pero el perro, ¿cómo lo traes? ¿Estás pagando, amiga, por el perro? Es un perro de apoyo emocional, no te resiste a un bozal, no, 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 amiga, no, no, amiga, la verdad no, no, todos te apoyamos. El perrito, vean, el perrito no trae bozal, mira, me está chupando, me está chupando el perrito, qué mal, viva Irobus, vean, vean, vean. Es un perro de apoyo emocional, lo que trae la chica, un perrito muy lindo, que no es agresivo, que no tiene ningún problema, o sea, no muerde, no nada, entonces qué mal que esté pasando esto, ¿no? Qué poco, qué poco empático, viva Irobus, qué poco empático, qué poca empatía, poca empatía, poca empatía de la aerolínea con una persona que trae un perro de apoyo emocional. Eso, por ahí protocolos internacionales. A ver. Esta cora siempre le pone bozal a la cabeza. Qué mal. Poner bozal, por favor. Y, amigos, después de esta historia me metí a ver las políticas de viaje de mascotas de viva Irobus, donde no mencionan de una manera muy fácil que debe portar bozal un perrito que va de apoyo emocional. Si se fijan aquí, les estoy marcando en la parte donde le tienes que picar. Ya que le picas a eso, viene, ¿no? El perrito, yo no sé si traía esa carta, pero sí era un perrito, pues, que era muy bien portado. A mí me lamió. Mundo Now presenta todos los miércoles Mundo Narco Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia y descubre todo sobre sus vidas y crímenes No te pierdas este show todos los miércoles a las 7 de la noche, Tiempo del Este por Mundo Now ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Sintonizanos por Mundo Now ¡V um, um, un, un, un tiff, un, tiff, un, tiff. ¡Vostiam!